Llegas con 20 años a México y estaba... ¿Qué te tocó? ¿Siempre en domingo? Claro, el primer programa que yo hice... Con Raúl Velasco. Estaba Raúl. Y ¿sabes qué es la curiosidad más grande? Es que yo, durante los últimos dos años, veía Galavisión, que era el canal de las estrellas, lo que se retransmitía internacionalmente, y yo veía siempre en domingo, desde casa, y yo siempre decía, ahí voy a estar, en nada, ahí te caigo. Siempre, siempre. Lo que nunca supe es que iba a ser el primer gran escenario que iba a pisar en mi vida. Eso sí que ya era como decir, Dios mío, o sea... Siempre en domingo. Siempre en domingo con Raúl. Y para conocer el programa queda con ustedes el señor Raúl Velasco, ¿te acuerdas? Toda una época, Velasco, ¿no? Pues que Raúl era una persona muy comprometida con la cultura. ¿Cómo no? Muy culto. Una persona que amaba la música, que amaba a los artistas. Nos ayudaba muchísimo. ¿Con qué tema llegaste, Mónica? ¿Con qué tema reventaste aquí en México? Pues el primer sencillo era sola. Yo me acuerdo que esa tarde, siempre en domingo, canté Sola y el amor coloca. 48 horas después, empecé a construir una carrera. ¡Guau! Sí, fue algo, fue como un meteorito. ¿Cuánto tiempo te quedaste esa...? Entre idas y venidas, casi cinco años. Estuve viviendo en diferentes hoteles durante ese tiempo. ¿Nunca tuviste una casa en México? No, no, no estaba sola, si era muy niña. Nunca pudo venir mi familia a vivir conmigo. Nunca, siempre estuve sola. La compañía de discos, la gente que trabajaba contigo, es la que te acompañaba. Sí, no, la compañía de discos, o sea, mis compañeros en Sony. Tenía un papá y una mamá dentro de Sony. Me cuidaron, me mimaron, me consintieron, me protegieron. No, no, yo fui muy afortunada. Yo, a mí, fíjate, he estado muchísimos años viajando por todo el mundo, sobre todo esa primera etapa en la que estuve muy sola. Y siempre tuve ángeles a mi alrededor, gente que me cuidaba, gente que estaba al 100% por mí. Sabían que era muy joven y que estaba sola. Y se hicieron cargo de mí sin tener ningún tipo de obligación de serlo, de ser ni papás ni mamás postizos. Cuando se llega a una carrera importante internacional, pues miren muchas cosas. ¿Estás de acuerdo? ¿A qué te refieres? A eso a lo que voy, a eso a lo que voy. Entre ellas, entre ellas, las difamaciones y los ataques. A ver, Gustavo, si es que esto forma parte de todo el mundo. Es como, por ejemplo, caer bien a todo el mundo siendo un personaje público. Gustavo, sabes también como yo que eso es imposible. Yo siempre, cuando algún compañero o compañera tuya me preguntan, ¿y qué pasas cuando hay gente que o no te entiende o no les caes bien? Yo siempre contesto lo mismo, es porque no me conocen, igual que tú. O sea, la gente puede pensar de ti que eres un gran profesional y que eres una persona simpática o antipática dentro del trabajo, pero claro, en tu ámbito personal, igual que en el mío, no nos conocen. Claro. Entonces, en el momento que te conocen dicen, no, pues sí, pues me ha pasado muchas veces estar con periodistas sentada, sentir que cuando llegaban al set no estaban cómodos y poco a poco ver que se van relajando y acabar la entrevista y decirte, me caías mal. Oye, Mónica, ese es el gran problema que tenemos los periodistas. Si la que tiene que relajar eres tú, que eres la estrella, no nosotros. Somos el medio nosotros. Sí, pero es que nos desubicamos nosotros, estamos de este lado. Sí, ¿tú crees? Sí, por supuesto, los medios ya perdimos muchas veces la dimensión que somos medios, que estamos entre los que generan la noticia, que son ustedes, y el más importante, que es el público. Y al final te digo una cosa, la responsabilidad también la tenéis vosotros. Sí, claro. Porque al final, o sea, a través de la televisión os toca educar también. Sois parte de la educación de una sociedad. A veces dices, no, es que el artista genera la noticia. No, a veces el artista no genera la noticia. A veces simplemente sale una noticia de un fake que de repente se hace una bola muy grande. Y dices, bueno, si esto lo ha hecho este señor, ¿dónde están las imágenes? ¿Dónde están las grabaciones? Ah, no, no, no. Es decir, a ver, tú lo sabes más bien que yo. Es decir, hay noticias que verdaderamente sí se apoyan porque han pasado. Y hay noticias que dices, no, enséñamelo. A ti te golpeó mucho la supuesta entrevista de la revista Rolling Stone. Hombre, eso fue una difamación, Gustavo. Oye, déjame hacer una pausa para no interrumpirte, ¿te parece? Porque yo invito a alguien que me enseñe la grabación. Yo también. Donde Mónica diga que en este país somos una bola de pinches indios. Y que ella nos vino a educar. Mónica, nada más. Regresamos. ¿Pinches indios? Sí.